Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde Tercer y Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 140. Leeré el primer verso. Pues cerca está el Señor. Himno 148 ¡Gracias! 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 Salmos ¡Gracias! Salmos 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 monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Salmos. Sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme. Me tratan como un extraño. El celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Soy el blanco de los chismes de la ciudad y todos los borrachos cantan de mí. Pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestras tu favor. En tu amor inagotable, oh Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Resgátame del lodo. Proverbios. Nunca permitas que la lealdad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Miqueas. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. El lugar más importante de la tierra se levantará por encima de las demás colinas. Y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Ahí él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Segundo de crónicas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Al son de trompetas, símbolos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras. Él es bueno. Su fiel amor perdurará para siempre. En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Miqueas, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Éxodo. El Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre Yahweh. Pues tendré misericordia, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Isaías Hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Efesios Vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce sólo cosas buenas, rectas y verdaderas. Salmos ¿Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen? La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección. Y los bendices ante la mirada del mundo. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues él satisface el sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Segunda de Juan La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Y de la ciencia y salud con la llave de las escrituras por Mary Baker Eddy En el siguiente salmo, una sola palabra demuestra aunque débilmente la luz que la ciencia cristiana proyecta sobre las escrituras Al sustituir el concepto corpóreo con el concepto incorpóreo o espiritual, respeto a la Deidad Salmo 23 El amor divino es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos, el amor me hará descansar Junto a aguas de reposo, me pastoreará El amor confortará mi alma, sentido espiritual El amor me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el amor está conmigo La vara del amor y el callado del amor me infundirán aliento El amor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores El amor unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa, la conciencia del amor Moraré por largos días La verdadera conciencia del hombre está en su semejanza mental con el espíritu No en una semejanza corporal o personal La conciencia y la individualidad del hombre espiritual son reflejos de Dios Son las emanaciones de él que es vida, verdad y amor El hombre inmortal no es ni fue jamás material Sino siempre espiritual y eterno Tenemos que estar por siempre conscientes de la existencia Y tarde o temprano, por medio de Cristo y la ciencia cristiana Tendremos que vencer el pecado y la muerte Ese reino de Dios está entre vosotros Está al alcance de la conciencia del hombre aquí mismo Y la idea espiritual lo revela En la ciencia divina, el hombre posee conscientemente Ese reconocimiento de la armonía En la medida en que comprenda a Dios Un momento de conciencia divina O de la comprensión espiritual de la vida y el amor Es un goce anticipado de eternidad Esa elevada visión obtenida y retenida Al comprenderse la ciencia del ser Tendría un puente de vida Percibida espiritualmente Sobre el intervalo de la muerte Y el hombre estaría en la plena conciencia de su inmortalidad Y armonía eterna Donde no se conoce pecado, enfermedad y muerte El mismo poder que sana al pecado Sana también a la enfermedad Esta es la hermosura de la santidad Que cuando la verdad sana a los enfermos Echa fuera los males Y cuando la verdad echa fuera el mal Llamando, llamado enfermedad Sana a los enfermos Cuando Cristo echó fuera el demonio de la mudez Aconteció que salido del demonio el mudo Habló Existe hoy día el peligro de repetir la ofensa de los judíos Por limitar al santo de Israel Y preguntar ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Qué no puede hacer Dios? El hombre y su Hacedor están correlacionados en la ciencia divina Y la conciencia verdadera solo tiene conocimiento de las cosas de Dios Cuando comprendamos plenamente nuestra relación con el divino No podemos tener ninguna otra mente que la suya Ningún otro amor, sabiduría o verdad Ningún otro concepto de la vida Y ninguna conciencia de la existencia del error o de la materia No hay más que un camino que conduce al cielo La armonía Y el Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino Es no conocer otra realidad No tener otra conciencia de la vida Que el bien Dios y su reflejo Y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos El gozo sin pecado La perfecta armonía e inmortalidad de la vida Que posee sin límites La belleza y bondad divinas Sin un solo placer o dolor corporal Constituye el único hombre verdadero E indestructible Cuyo ser Es espiritual Estad conscientes Por un solo momento De que la vida y la inteligencia Son puramente espirituales Son puramente espirituales Que no están en la materia Ni proceden de ella Y el cuerpo No profiriría Entonces ninguna queja Si estáis sufriendo A causa de una creencia En la enfermedad Os encontraréis Bien Repentinamente El pesar Se convierte en gozo Cuando el cuerpo Está gobernado Por la vida Por la verdad Y por el amor espirituales La curación física En la ciencia cristiana Resulta ahora Como en tiempos de Jesús De la operación Del principio divino Ante la cual El pecado Y la enfermedad Pierden su realidad En la conciencia humana Y desaparecen Tan natural Y tan inevitablemente Como las tinieblas Ceden lugar a la luz Y el pecado A la reforma Ahora como entonces Estas obras poderosas No son sobrenaturales Sino supremamente Naturales Son la señal De Emmanuel O Dios Con nosotros Una influencia divina Que está siempre presente En la conciencia humana Y se repite Viniendo ahora Como fue prometida Antaño A pregunar libertad A los cautivos De los sentidos Y vista A los ciegos A poner libertad A los oprimidos Solo la acción De la verdad La vida Y el amor Puede traer Armonía La verdad Es afirmativa Y confiere Armonía Los atributos De Dios Son la justicia La misericordia La sabiduría La bondad Y así Sucesivamente Dejemos que el altruismo La bondad La misericordia La justicia La salud La santidad El amor El reino de los cielos Reinen en nosotros Y el pecado La enfermedad Y la muerte Disminuirán Hasta que finalmente Desaparezcan El sentido material No revela Las realidades De la existencia Pero el sentido espiritual Eleva la conciencia humana A la verdad eterna Todo lo que inspire Con sabiduría Verdad O amor Sea Una canción Un sermón O la ciencia Bendice A la familia Humana Con migajas De consuelo De la mesa De Cristo Alimentando Al hambriento Y dando Agua viva Al sediento El entendimiento Divino Reina Es todo Y no hay otra Conciencia Oremos por esta congregación Primero en silencio Después diremos juntos El Padre Nuestro Y no hay otra Gracias. 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 Hymno número 330. El Rey de Amor es mi pastor, y su bondad no falla. Lo tengo todo, suyo soy, y mío es él por siempre. Hymno número 330. Gracias. 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 Gracias por respetar la distancia social, y por usar una tapabocca. Estamos ofreciendo clases de la Escuela Dominical en línea para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si quisiera compartir una experiencia y está escuchando por teléfono, oprima el asterisco y después el 6 y espere hasta que la línea esté abierta. Hable directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz del teléfono. De esta manera su mensaje será más fácil de escuchar. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Buenas noches. Muchas gracias por la lectura de hoy. Me encantó escuchar todos acerca de la conciencia divina, que es un tema que estoy estudiando y que ha iluminado muchos momentos de mi vida. Quisiera compartir una experiencia en el trabajo que tuve hace dos años, dos años y medio. Y trabajé con una practicista de la ciencia cristiana porque surgió la necesidad de ver que el lugar en donde estaba trabajando y todas las situaciones y las dramas que pasaron ahí realmente eran parte de un mundo espiritual más que un mundo material. Y estuve enfrentando, estaba enfrentando una situación en mi departamento. El trabajo era en un museo. En mi departamento yo acepté el trabajo de liderar el departamento y de dirigir todos los programas, organizarlos y guiar a todos que estaban en el departamento. Y era bastante grande y era un trabajo que me emocionaba mucho porque llevaba muchos años trabajando en museos, en diferentes papeles y pues esto era el trabajo más, el papel como más alto que había conseguido. Y al poco tiempo me di cuenta que realmente las personas quienes trabajaban conmigo querían que entrara otra persona en ese rol que tuve. Y poco a poco empecé a enfrentar problemas con el equipo. No con todos porque pues también mi trabajo era de traer nuevas ideas al equipo y al departamento y al museo entero. Pero también yo tenía muchas dudas de cómo hacer el trabajo de la mejor forma y estaba aprendiendo mucho, pero siempre sentía que me faltaba pues saber todo lo que estaba pasando. Y empecé a sentir que los demás, algunos, no todos, pero algunas personas que trabajaron conmigo estaban pensando mal de mí, pensando que yo no podía liderar, que yo era muy joven para liderarlo. Y cuando realmente yo había hecho todos los trabajos que existían, todos los roles, los había tenido en diferentes sitios y lugares. Y yo era la persona con la más experiencia y también con la mayor. Pero mi estilo de liderar es de colaboración, es de trabajar dando un servicio, no solo trabajar como un líder que tiene un ego muy grande y que va a decir como todos tienen que hacer las cosas. Entonces sentí que no estaban aceptando ni respetando mi forma de liderar, ni mi experiencia, ni las cosas, las nuevas ideas que yo quería traer al museo. Y era así un conflicto tan grave, empezaba mucho. Era de repente este sueño lindo que tenía para liderar un bello departamento que daba muchos servicios a los niños y las familias de la ciudad. De repente se convirtió en una pesadilla para mí. Así que empecé a acercarme más a la ciencia cristiana, a leer el libro que escribió la fundadora, la señora Eddy. Y también trabajé con una practicista. También trabajé mucho con mi mamá que me apoyó mucho con oraciones, ayudándome a ver esta situación de otra forma. Y hablé varias veces con esta persona, la practicista, que me ayudaba a ver que mi liderazgo realmente no era mío, era de Dios. Y todo lo que yo hacía ahí podría hacerlo con amor, podría construir con amor. No importaba todo lo que decían los demás. Y eso era mi trabajo, de enfocarme en eso, en esa conciencia divina, y no quedarme atrás en la conciencia humana, que estaba pintando cosas muy difíciles. Y a lo largo, pues era difícil hacer eso, pero a lo largo lo logré pasando mucho tiempo orando, meditando, leyendo, y aferrándome a querer explorar este mundo, esta conciencia divina. Y a no dejarme por vencida en este mundo que parecía tan real a veces. Y poco a poco empecé, aunque se tardó en solucionar el todo, pero fue un proceso lindo porque poco a poco empecé a ver los frutos de ese trabajo. Inmediatamente después de un mes de estar trabajando así, empecé a recibir muchos halagos de las otras personas que trabajaban conmigo en el departamento, que decían que respetaban mucho las ideas que yo traía al equipo, que se sentían muy apoyados, que se sentían muy a gusto en el museo, y haciendo su labor con amor, y que estaban emocionados. Entonces, muchos pensaban que no calificaban para ese trabajo, y al estar ahí, se sentían muy realizados en sus carreras. Y poco, yo seguía también con la oración, y acercándome mucho a las enseñanzas de la ciencia cristiana. Y pasaron unos meses, cada mes pasó algo nuevo y algo hermoso, y seguía también, era difícil seguir en eso, pero cada vez que yo oraba, que yo invertía tiempo en esta conciencia divina, algo más, algo bueno pasaba. Así que, también mi jefe me reconoció. Una persona importante del Consejo de la Ciudad me dio, me premió con un certificado, reconociendo las cosas que yo había hecho en el museo. Y las personas que estaban hablando mal de mí, de mis espaldas, poco a poco también eso se fue revelando a la luz, y se fueron, se dejaron el museo. Y lo que más me gustó es que en ese momento sentí que pude bendecirlos, bendecir sus almas, que también formaban parte de esta conciencia divina, a la vez que bendecía a todas las personas que trabajaban conmigo, que siempre, siempre, nunca me fallaron, que siempre estaban viendo los frutos y las cosas nuevas, y apoyando, haciendo mucho trabajo, y dando, entregándose 100% al trabajo. Y puedo, estoy muy, muy agradecida, porque hoy, dos años, o poquito más de dos años después, tengo un equipo, Casi todos son nuevos, pero todos son trabajadores, son amores. Siempre que tenemos reuniones, todos terminamos riéndonos y apoyándonos, y todos hablan de que, dicen que están muy a gusto con el trabajo, y con el departamento, y el jefe también. Y yo no tuve que hacer nada, no tuve que hablar mal de las personas que me estaban molestando, no tuve que pedirlos que se fueran del trabajo, todo surgió de la manera más natural, y fue como esa conciencia divina iluminó toda la situación, para que yo, no solo yo podía ver el amor de Dios, que estaba dominando todo, pero los demás también podían verlo. Y vieron todos desde el perspectivo del amor, del amor divino. Y, pues, estoy muy agradecida por estas, estas enseñanzas, y por las lecturas sobre la conciencia hoy. Gracias. Gracias a ti. Yo también quisiera expresar mi gratitud por la ciencia cristiana, y por el sentido de que Dios siempre está conmigo. Dios, como amor, verdad, alma, son nombres para Dios que tenemos en la ciencia cristiana, pero son más que nombres. Dios, me siento como tengo un amigo muy fuerte, que siempre está conmigo, me proteja, me guía, puedo hablar con él o ella cuando quisiera, y me ayude siempre. A veces pierdo cosas y le pregunto, Dios, ¿me puedes guiar a dónde estará, de esa cosa que estoy buscando? Y siempre me guía. O si no tengo que hacer, le pregunto y escucho. A veces escucho mucho tiempo, a veces sé inmediatamente qué debo hacer. Y es un Dios que la señora Eddie escribe en la ciencia y salud, que estamos parte de él o ella. No es persona, entonces no tiene género, pero es una presencia de amor, de verdad, que siempre está conmigo, y por eso estoy muy agradecida. Gracias por sus testimonios, por su presencia con nosotros, y gracias por sus oraciones durante el servicio. Vamos a concluir cantando el himno número 245. Pastor, amante y tierno, seguirte siempre ansié. Si marchas tú delante, por tu camino iré. Aun cuando oscura sombra envuelva el caminar, sabré que amor me guía, seguro, hacia el hogar. Himno 245. Amante. 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 Amén. 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 Amén.